Y cambiando de tema, un accidente de dos vehículos se reportó en el bloque 900 este del Expressway 83, aquí justamente enfrente de nuestra estación de televisión. Uno de los altos volcó y el conductor del vehículo fue trasladado a un hospital cercano solo para su evaluación. No se informó de lesiones importantes y de acuerdo a las autoridades, uno de los vehículos no respetó una señal de alto al incorporarse a la carretera o al frontage. El Departamento de Policía pide a los conductores que tengan precaución en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. ¡Gracias!